Este es un corte informativo. Al recorrer la zona afectada en Villacomaltitlán por las lluvias y entregar ayuda humanitaria, el gobernador Manuel Velasco aseguró que serán reubicadas las viviendas con daños totales hacia una zona más segura. Se mantiene alerta verde por lluvias muy fuertes en municipios de nueve regiones de Chiapas, ubicados en las porciones norte, oriente y costera. Extreme sus precauciones ante el pronóstico. Partieron hacia Baja California Sur los trailers que transportaban 60 toneladas de ayuda humanitaria donado por las y los chiapanecos para los afectados tras el paso del huracán Rotil. En Chiapas se registran más de 7.000 internos en cárceles y centros de reinserción social. En entidad se contará con dos nuevos centros penitenciarios en Copainalá y Motocintla para reubicarlos. La Procuraduría de Justicia Estatal reestrena la obra de teatro El Silencio Hace la Noche para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. El secretario de Gobierno aseguró que se respaldará a productores e inversionistas que apuestan por el Parque Agroindustrial en Tapachula al encabezar la reunión técnica para poner en marcha este proyecto. En información nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, aseguró que el caso del diputado Gabriel Gómez Michel, que fue asesinado, será investigado exhaustivamente por la PGR. En información internacional, crece la alerta por el virus del ébola en África, considerado por la Organización Mundial de la Salud como el más mortal en la historia, pues en seis meses ha causado la muerte de 2.800 personas. En Cultura, Coneculta presentará 20 nuevos títulos en la Tercera Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica 2014, con géneros de poesía, cuento y literatura infantil. El evento es organizado por la UNACH. Y en los deportes, Edgar Hernández falla el penal para Jaguares y el conjunto felino empata 1-1 ante Veracruz en juego de vuelta de la llave 3 de la Copa MX. El equipo chepaneco suma siete puntos en el torneo. Este fue un corte informativo.